Se van entonces los salvadores por un lado, la romancera por el otro, amigazo por el otro Ahí nos estamos disfrutando muchachos, pulso con el juego, pulso con el juego Vamos a ver quién pasa El que gana, el que llegue primero con el juego El que llegue primero con el juego, che Vamos a ver qué es lo que pasa, qué es lo que pasa, qué es lo que pasa, qué es lo que pasa Usted me marca de ahí, ¿cuál es? La del medio, la de la puta, la del medio ¡Bárbaro! ¡Los vamos! La romancera, la que sigue en carrera En cualquier momento le baja la banderita, así nomás la mano Ahora sí, a moverse con el juego Acuérdense, dice que esto es el que gana, el que llega primero y hay que salir a jugar, el punto con la parcería ¡A moverse con pulso! Y se miran, y se miran, y se caminan, y se dan los ventajos, y se voltean el ojito y llevan así todo un hecho del medio ¡Y vamos, 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 vamos! La tradición no se termina Vamos entonces con la cambicha Amigos de a caballo y los de Kichuy se largaron y debieron el juego y pulso la mano, che Emoción y camina ligerita y firme la de este lado Vamos a ver, ya pegaron la vuelta Se vienen con una ventajita el de este lado ¡Ay! y corre Pagallo también ¡Ay! y se cayó un juego, se cayó otro y va a ganar Este es el último, che, mirá, 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 mirá ¡¿Dónde están los aplausos?! ¡Vamos! ¡El hombre de la cambicha! ¡Estamos bien cachato! Vienen seguir y seguir y seguir y largaron y largaron y seguir caminando en equilibrio Tienen un poquito ventaja tienen pareja la fire de 2 vienen pareja la de 3 ¡Cambien rapidísimo! Y se mueve el muchacho ¡Y se van, Y se van! ¡Tranquitos, tranquitos! ¡Hay que apurarlo, hay que apurarlo, hay que apurarlo Elon Musk ¡Hay que apurarlo, hay que apurarlo! por el huevo y ya se fue, ay me cayo el huevo, esa gallina puso el huevo redondo che, la fila 3, coge esta competencia el huevo y se va y se va, el huevo che, ese huevo redondo el otro, el otro, el otro, el otro, el otro, el otro, la fila de aquel lado es la que gana, 10 puntos para parcería, se largó, renovación caucho por un lado, amigazo, la tradición no se termina por el otro, el amigazo al medio, vamos a ver que pasa, se viene, se viene, se viene, se viene, lo de este lado, la tradición no se termina, seguramente tiene 10, se largó, se largó, se largó, y vienen caminando rapidito, se despegan un poquito en la fila del medio, vamos a ver que pasa, vamos, vamos, no se me duerman, se vienen, ahí echa el paso, el que pasa, aquí ya tiene 10 puntos para parcería, medio, amigo de luz, a buscar el putito para todo parcería, y allí se mueven, y se mueven, y se mueven, y se mueven, y se desesperado, esperan, y esperan, desesperado, el cambio ahí, ese cambio, hay que hacerlo rápido, con agilidad, y ahí se va, y se cayó ese huevo, y vuelve para atrás, y una chiquita en tira, y es tío, y ganó, y ganó, y ganó, y ganó, entre amigos, tanto. Primera final de los Juegos de Campo, se viene, la tradición no se termina, amigos de lujo, y el ambigazo, un pulso extraordinario, los grises, a moverse, a moverse, a moverse, a moverse, a moverse, se viene, que rapidez, que barbaridad, ay, 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 pasen, pasen, pasó, la tradición no se termina, va a estar, se va a alargar, vamos, ay, patinaron, patinaron, vamos, 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 afirmaron y salieron escargando, y pega la vuelta, y se tiró para arriba la carretilla, le tienen que cambiar, seguro, vamos a ver, que pasa, vamos, 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 hay que pasar, hay que pasar, hay que pasar, hay que pasar. Largue nomás, los albertones por un lado, la renovación, la romancera por el medio, el ambigazo, por este lado, ahora sí pega la vuelta, vamos, vamos, vamos a ir a esa carretilla, ay, esa me gustó, pasión en la tarde, la romancera, y salieron, y salieron, y salieron, y salieron, ahora sí se vienen sacando, cuarta la curva, freno y cambien, freno y cambien, arriba, ay, casi vuelve, vamos, vamos, vamos a ver, bueno, barbaridad de velocidad, che, oigan, ganó la tradición de la macana, todo pronto, el ojo la mira, ahí están, corrasé, chiquito, ahí están, corrasé, corrasé, que están compitiendo, y la curva es muy peligrosa, cambio, 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 y se verá, qué pasa, y chaní, 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 empuque, 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 guardar el accidente, che, con los cruces de vía, después, la por el medio, los criollos por este lado, se viene, en primer mal, y se viene, y se viene, y salieron, y salieron, y salieron, y se viene, con una velocidad, va a arreglar a los últimos, y será que al lado, en cambio, ya está esto, se tiran, y vamos arriba, vamos arriba, y salieron, que vuela, que vuela, que vuela, ese equipo, amigo de lujo, en carrera, barrones de paso del rey, se va a alargar, y ahí está, la regla, ahí se viene, ay, qué velocidad, chilo, de aquel lado, vuela, que vuela, vuela, que vuela, y se marearon, acá, chaní, perdieron los comandos, ahora sí, ay, qué escarabada, no se cambien de pista, chaní, qué pasó, no tenía dirección esa carretilla, chaní, ahora sí, hay que echar, y echar, y echar, ychar, 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 ligerazo el flaco, al que al lado, checa la carretilla, llevo en mi sangre a la vista, todos veniendo si vivís, ychar, 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 ychar Ahora sí, estamos en carrera, amigos de Coabun, bolchona con medio, la rienda de Martín, llega y Patio, sucese, una unicocidad, va a su agotada. Renovación Caucha, por un lado la romancera, por el otro la bacana, y se largaron y se viene, hay que cambiar, unicenos de Bayones, mira si es aquí para la carretilla, lo de este lado, la bacana, ahora sí se la regó, que parezca, por algo va pasando, Brice, cambio rapidísimo, y vamos a ver qué pasa, y pierde Rueda, la patinada se veía, volaban los pastos, el che, para atrás. Se viene, se viene, se viene, larga, 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 ahora sí, ahí están, ya están buscando puestos por la doble puntaje para su aparcería, llega la hora del cambio, vamos, Brice, arriba, acá, por venir a la fuerza, la Brice, arriba, llegan todos, vengan, 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 poncho blanco, poncho. Se largó la gran final de la carrera, la carrera de Villa, la fiesta nacional del mate 2023, llega el momento de cambiazo, salta segurito, buscando, vamos arriba, qué pasa, qué pasa, que pasa, que pasa, que pasa ay 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 ¿sabes a este camino? ¿y que salió segundo? yo el monte pisa y mulita salva la macana ganó, no, Tato ya estaba ya macana poncho, poncho blanco ustedes pronto ahí ser participantes de cada la otra final Ahora sí, ahora sí Las zapatillas prendidas Vamos a ver Pareja la cosa Estamos pareja Renovación caucha A la izquierda Perdón La romancera a la izquierda El amigazo de la más abajo Vamos, Gris La romancera viene ganando escalones Vienes escalonando Allí se para Vamos a ver el amigazo Se le plantó suavecito Los espera Los esperan Muy pareja, Che Empezaron la adrenalina De las famosas hinchadas De la fiesta nacional del bate ¿Dónde están las aparcerías? Que hinchan por ellos, Che Muy parejo, Che Muy parejo está No se pueden salir muchos De las canchas, muchachos Tiempo Está largada, está largada Lo agarraron conversando Pa' mí lo tienen que echar Pampa y cielo por un lado La campicha a la derecha Vamos que vamos, Gris Aguanten, dice de este lado Aguanten, dice del otro Mirá que lindo, Che ¿Quién es Pancho, Che? Tiene que hacer fuerza, Pancho Vamos Ustedes sigan trabajando Que el jurado sabe lo que hace Perdónenme que les dije, muchachos Pero compitan Después está el jurado Estará alrededor No se pueden atravesar mucho Mantener un, dos, tres, cuatro metros Y después veremos lo que pasa Vamos, Pampa y cielo Y vamos, la campicha Vamos, Pampa y cielo Y vamos, la campicha Vamos, Pampa y cielo Sincha, que sincha, que sincha 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 Tato, Fakada, caballo A la izquierda Tato, está largada Está largada Está largada Está largada Está largada ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Estos están poneteados. ¡Dame la regada! Y ahora sí, otra hinchada. ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Se va para la derecha entonces. Son los gauchos del sur. Del otro lado. Amigos de Pavón. Con un muy buen equipo también lo vemos. Vamos a ver qué pasa. ¿Será la gente de la horqueta? ¿Serán los de Pavón? ¡Será! ¡Se sabe todo! ¡Vamos! 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 Poncho Blanco por un lado. Las riendas de Martín por el otro. ¡Vamos! 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 Arranca entonces. Renovación Caucha. Ciudad de Plata. ¡Ciudad de Plata! ¡Ciudad de Plata! ¡Renovación Caucha! ¡Vamos! ¡Vamos! lindas hinchadas, muy parejas, che, ¿dónde están las hinchas de cada equipo? ¿dónde están los equipos de la parcería? hay que disfrutarlo muy pareja, Urize muy linda muy pareja, muy pareja, hay que entrar a los acalambramientos ahí están los estados físicos cuando se ven vamos a ver quién empieza van a resistir fuerza las hinchadas, che, ¿dónde están? se entra la calambrada y te pasa, pasa eso, amigos de Ciudad del Plata Cimarroni, entre amigos, entre amigos paso del rey entre amigos, paso del rey vamos arriba ¿dónde está la hinchada, che? ¿dónde está la hinchada? vamos, che, vamos, che ¿cuál son? vení, vení, Tarion, vení ¿quién son las? ¿quién es la hinchada? Romancera, acá, la macana abajo espérate por ahí, hay mucho román vamos, Romancera, vamos, macana ¿dónde están? ¿dónde están los hinchas? lo que es el estado físico cuando se piensa que estaba todo ganado pasó esto los de Quillú y la camicha, la camicha, los de Quillú se anotan, se anotan, tiempo, 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 tiempo la gente de los de Quillú los de Quillú ¿está todo pronto? vamos amigos de lujo, gaucho del sur amigos de lujo, gaucho del sur amigos de lujo, gaucho del sur con tiempo bueno se ve bien bueno ahora sí amigos de Pabón poncho blanco, amigos de Pabón poncho blanco, amigos de Pabón poncho blanco, amigos de Pabón muy pareja, qué buena está guarda con la ida que si llegan al palín, que tenemos que parar poncho blanco, poncho blanco, amigos de Pabón poncho blanco, amigos de Pabón que recupera amigos de Pabón que quiere amigos de Pabón que pelea y poncho blanco que lucha amigos de Pabón que recupera posiciones campana poncho blanco que pasará guarda vamos si va a la gloria de paso del rey No paren, Miguel, no paren. les dije que hay preparaciones les dije que los equipos luchan ojo ya vamos de arriba muchachos paraditos muchachos atentos, les dije que aquí ganan les dije que aquí siguen vamos a ver, Poncho Blasco amigo de lujo ganará el que estamos a preparar físicamente aquí se aparece aquí está la fiesta, la llena del bate emociona la tarde y se va arriba, arriba, allá donde, arriba Cérez arriba Cérez, me dicen vamos arriba Cérez, me dicen no se pueden tocar no aflojen muchachos, aguante los dos están a calabrados especulan que es hinchada en la tarde recupera posición amigo de lujo Poncho Blasco tiene todo, no quiere aflojar las caritas se empezaron a poner feas no dan más apretan los yatos aparecen poncho blasco los de Quillú poncho blasco los de Quillú muy pareja poncho blasco los de Quillú poncho blasco con un equipo muy parejo los de Quillú también poncho blasco que viene en una tremenda pelea hace un ratito ¡Vamos! 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 VAMOS LOS CIMARRONES VAMOS LOS CIMARRONES ahí está la gran final entonces Los Cimarrones Lle paso el Rey los de Quillú los Cimarrones, los de Quillú está la gran final en marcha ahí está la gran final en marcha entonces los Cimarrones de Paso del Rey, los de Quillú se verá que pasa entonces vamos a ver los 22 ganaron la campana ahora si ahora si es que llegue primero va a llegar junto sin lugar a duda le van corriendo llega el caballo, prenda por prenda atentos los jurados allí están trabajando bien ensillado tiene que estar completito tiene que estar como se debe ensillar atentos los demás competidores que estén observando correctamente como debe ser allí se vienen, muy parejos los dos atención los dos poniendo el sillón va a ser una carrera muy pareja una muy pareja va a ser están guardando los dos se van a subir de a caballo estribó el hombre y se viene y el nombre que aparecería es renovación gaucha ah le van a mirar a ver si está bien ensillado está flojo está renovación gaucha ganadora renovación y cuando esté la campana se van así se espalan y sale la galopita a la corriente con su caballo a la marcha que va vamos arriba mirá el caballo Leandro Campaña che che es ligero la llevo abajo allí si van a estar que va a ser que va a ser Bueno, hay noticias muchachos, se vienen y se vienen, vamos a ver, allí hay dos muy parejos, la dama un poquito más atrasada, se va a venir, se viene Leandro Campaña, hay que ser recibido, va a ser recibido, revisado, si está todo bien, sin lugar a dudas va a ser el ganador. Bueno, tres parcerías más, Carlitos Sánchez, la televisión no se termina, la macana con Fernando Cerdeño y Pampa Isidro con Santiago Vilares, ¿estoy bien allí? Bien, hermano, pareja muy rápido los tres, atención, mucha rapidez hay en estos vecinos, atención, que van a haber noticias de muchas rapidez en estas tres, allí cortó un poquito adelante Santiago Vilares, se reizará como está todo, muy rápido los tres, allí va a desmontar Santiago, ahí viene Fernando, sentadito, sentadito, dice, tomar asiento chiquilines, por favor, tomar asiento, ahí se largó, algunos caballos lo sacan tan apurados que se quedan parados, allí van a empezar a hacer el trabajo, tranquilamente los muchachos tratando de hacer lo más preelijo, lo más preelijo posible, acuérdense que hay que dar las vueltas correspondientes para que no se vaya a aflojar el rescado, apretar bien apretadito, y se viene muy pareja la cosa, pueden haber noticias en cualquier momento nomás, se viene muy parejo, atención que pueden haber noticias, vayan a CSV, vamos a ver, hay gente de a caballo, hay otro que está en tributo, hay otro que está en tributo, dentro de la carrera, ahí se viene, atención la valla para acá, no me estemos direstando las planilleras, amigos de lujo, sonar de fuera, y los criollos, bueno ahora sí, vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos, entra la participación de tres, a parcerías más, acordarse, vamos a ver, muy parejo vienen, muy parejo, vamos a ver qué pasa ahí, vamos arriba muchachos, ahí no va, vamos a empujar el, vienen parejones de trabajo hasta ahora, vienen dos muy parejitos, vamos a ver qué pasa, vienen dos muy parejitos, ahí es que se va a elegir ese, vienen dos muy parejos, vamos a ver qué pasa, el Brian, amigo de lujo, vamos los dos, suba uno, se viene el otro, y bueno, vamos a ver, el hombre, el que pasó, entonces, ya no quería ficar lupe, bueno, 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 vamos muchachos, ahora sí, vamos a ver el trabajo de cada uno, allí están mirando muy atentos, hay que destacar el trabajo de los jurados, descalificaron a un competidor, es perfecto, muy bien, hasta el mismo competidor reconoció eso, hay que reconocer el trabajo de los jurados y los competidores también. Está trabajando, vienen bastante parejos, va a ser una muy pareja de tres, vienen bastante ordenados. Bueno, otro que no quiere salir rápido y le dice suave, suave, pero te voy a sacar igual, venga a la revisación, con el tapiso. Ya está compitiendo, vamos a ver. Tenemos a Marcelo Tejera por un lado, Carlitos Soto por el otro, y a quien Eduardo Rodríguez por el otro. Si tendrán rescados puestos los paisanos, che cualquiera los tres. Bingo, empastado. Vamos Marcelo, vamos. Vamos. Ahí se viene. Vamos a ver. Todo pronto. Vamos arriba. Se largó una nueva competencia de la carrera del dormido. Van a ensillar los muchachos. ¡Vamos! 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 Que están muy parejos los dos... ...escriban del medio! ¡Echa! ¡Echa! ¡Y echa! ¡Y echa! ¡ bakedаться en el castillo del medio! ¡No! Tranquilazo, venga. ¡Está alargada y se van! ¡Está alargada y se van! ¡Está alargada y se van! Están ensillando Haciendo sus cosas Vamos a ver quién es Será el tara Será Josefina Vamos a ver Viene pareja che Muy parejo viene Atento que no se da ventaja Están los dos en la misma etapa Vamos a ver Allí cortó un poquitito Adelante el paisano Se le quedó el sistema Al este Vamos a ver Estribó el hombre en tala Anonso Se viene a venir la revisación Sentaditos con el piso Dicen Ahora sí Está la campana tocada Vamos a ver Va a ser pareja esta Los tres anduvieron muy bien Y por algo pasaron Va a ser parejísima esta Por algo pasaron Los tres Muy pareja Les dije que eran rápidos los tres Les dije que eran rápidos los tres Vamos a ver qué pasa A ver A ver Muy parejito los tres Muy parejito El hombre de aquí al lado ya está para tribar En este también El que es tribuen primero Ven que gana Ven que es tribuen primero Seguire, 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 seguire Tentra la competencia Vienen muy parejos Muy parejitos los tres Atención Muy parejitos los tres El que corte un poquito adelante Muy parejos los tres Atención Muy parejos Vienen trabajo a trabajo Muy rápido Muy Prolijo Atención Rapidez en los tres Van a estribar ya Vamos arriba muchachos Linda muy pareja Podemos pasar a los tres Seguire, seguire, seguire A revisación Se les entregaró un poquito Lo del pelego Bueno, se va Echen y ustedes Trabajen a su manera ¿Vomito? ¿También? Sí, todo ahí Lo que hace es que tiene un programa de televisión también ¡Ánimo! 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 Los vamos al acto Y después los vamos a la final La parcería Arrimarse todas en pelotones Con su flor gaucha Que los traigan Bueno, se los vino el primero Venga, revisación ¡Venga! Desde mi primo amor En el acálogo que siempre sigué Está la estancia de mi silocio La canción y la de la crema La opción de la crema La ocasión de la crema Un buen amigo, un solo recorrer, un canto de la manisela, un buen amigo, un solo recorrer de la vivencia por la que va a ser. Música Música ¡Gracias! 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 ...de cualquier reunión de criollos orientales del Uruguay. Así que para mí es un gusto estar acá. Y el grande, en lo que realmente significa ser grande, es americano. Bueno, muchas gracias. Yo estuve releyendo ayer algunas cosas de Regules. Y me interesa básicamente decir lo siguiente. Al igual que Carlos, que él es médico, hijo de médico, chalar. Elías Regules fue un brillante médico. Al primero. Bueno, no era tradicionalista, era un médico. Un médico que se fue a vivir a Montevideo, aunque tenía mucho contacto con el interior, con Malbajar, todo eso. Y él se va a vivir a Montevideo y era un tipo rebelde. Miren esa foto de cuando los gurises se reciben en algunas universidades, tiran el birrete al aire. En las garras de su pelo, tiran el aire. Se recibe y se niega a tirar el birrete al aire porque le parecía, dijo, una ridiculez. Durante dos años le negaron darle el certificado de médico. Era un tipo complicado, pero Regules llega a ser el rector, rector de la Universidad de la República, dos periodos. Decano de Facultad de Medicina, tres o cuatro periodos. Y lo que había pasado era que Europa estaba desembarcando en esta zona del continente, culturalmente hablando. Y lo que no era español, era francés, era inglés, era alemán. Y Regules, porque era un retobado, era un retobado, dijo, pero un poquito, yo tengo otras cosas para mostrar. ¿Qué es lo que yo aprendí de Gurichico? Que es la figura del gaucho como centro humano de la cultura nacional. No de la cultura del campo, de la cultura nacional. Y ahí inventó sacar un desfile de a caballo antes del 1900. Y desde el diario El Día, Samuel Blixen decía que eso era una barbaridad. Porque los caballos cagaban todo 18 de julio. Que cómo iban a permitir eso los montevideanos. De esto hace 130 años. Y seguimos, de alguna manera, en la misma. Que era Regules, era un retobado contra lo que se nos quería imponer como forma cultural desde afuera. Y eso fue Regules. Y escribió, para mí la prosa de Regules está lo más importante que los versos, que son muy poquitos, por otra parte. Entonces digo, yo creo que lo que hoy tenemos que hacer quienes creemos en la cultura nacional, es lo que él hizo. No tener vergüenza, porque a veces nos arrinconamos, nos da como no sé qué, decir que uno es tradicionalista. Por ejemplo, decir que uno es un... Osiris decía, yo soy un militante tradicionalista. Y muchas veces eso aparece como que sos del interior, sos gaucho, sos paisano, sos medio bruto. Sigue esa leyenda contra la que Regules opuso un modelo cultural nacional. Que es el que nos integra absolutamente a todos, vengamos de donde vengamos, pero lo pone al gaucho en el medio, como figura nacional. Así que me parece que esa es la mejor cosa que hoy por hoy, yo que puedo hablar con mi hija, que puedo hablar con mis cuatro nietos, que puedo hablar ya con mi primer bisnieto, y estoy esperando mi primer bisnieta, es decirle que si le gusta esta cosa, lo proclame, lo diga, lo grite, no tengan ningún tipo de vergüenza. Yo soy de aquí, ¿y qué? Yo soy de aquí orgullosamente, oriental y además tradicionalista. Y les agradezco mucho el esfuerzo que cada uno de ustedes está haciendo, que de repente es mucho más importante que el mío. Lo que pasa es que a mí me conocen, y la radio, y la televisión, y uno se ha vuelto famoso. Pero mi esfuerzo no es mejor que el de ninguno de ustedes. Yo estoy aquí de alguna manera porque de alguna manera ustedes nos han puesto en el lugar que tenemos. Muchas gracias y que tengamos una preciosa fiesta. Muchas gracias. Y no sé qué decir de Juan Carlos López y qué decir de Carlos Pagavís. Y además estar representando a las aparcerías, que estamos comunicados a diario desde que comenzó todo esto. Así que sinceramente en el día de hoy me siento una bendecida. Muchísimas gracias a Gastón por la invitación y a toda la organización. Y bueno, lo mío, ustedes saben que es el verso. Y por él vamos. Me invitan a esta reunión a hablar de la parcería. Y sin dudar les diría que es escuela y tradición. Es rueda en torno al fogón, donde el que es más veterano le da extendida su mano y enseña a la juventud a tener buena actitud y a aprender del más baqueano. Y así empiezan a ensillar y a hacer un guiso carrero o a dormir en el apero y en el fogón a marguear. Una guitarra a templar mientras escucha un consejo a seguir limpio y parejo en el trillo de la vida con esta frase sabida que el diablo sabe por viejo. Un rancho de barro y paja que solo en los libros vio. Con sus manos construyó y a la par de otros trabaja. Siente que en el tiempo viaja la historia, lo emociona, mientras sobre una carona descansa un vasto oriental y a las crinas de un bahual peina con una llorona. La parcería es mucho más. Es escuela del pasado, donde no será olvidado nuestro atavismo jamás. Es allí que encontrarás la historia viva, elocuente, el ayer y hoy hacen puente y proyecta el porvenir y así juntos construir nuestro pasado en presente. Es la historia familiar compartiendo sana farra al compás de una guitarra y al gemir de un acordeón. Es rueda de pericón, es la trenza de una china, es una criolla cocina en un horno de barro crudo, del maniador es el nudo y es el cerro de madrina. Regules se embanderó con el gaucho y su costumbre y transmitió a las muchedumbres lo que siempre defendió. Al criollo reivindicó, dueño de su libertad, valores e identidad, junto al tradicionalismo, mezcla de ciencia y cronismo, de gran orientalidad. Es una llama encendida que no se debe apagar y que nos debe alumbrar mientras que tengamos vida. La historia no está perdida, mientras que un cimarrón, un poncho, un lazo, un facón y un jardín lleno de flores. ¡Viva la patria, señores! ¡Y viva la tradición! ¡Viva! Muy bien, y no podíamos terminar. Muy pareja se viene la final, la final, la final, la final. Vamos a ver qué es lo que pasa en la final del dormido. Allí está, amigos de Lujo, por un lado. ¡Pampa y Cielo, por el otro! ¡La Josefina, por el otro! Vamos a ver, esta sí que va a ser parejísima. Van muy parejo. ¡Atención! Vienen parejísimos los tres en el mismo trabajo. El que suelte los dedos sin lugar a dudas va a ser el que cobre. Vamos a ver qué pasa. Se vienen, se vienen. Están en el mismo trabajo los tres. Vamos a ver quién salta primero. Vamos a ver quién salta primero, muchachos. ¡Vamos! ¡Vamos arriba! ¡Por acá, muchachos! Bueno, a revisaciones, a revisaciones, a revisaciones. Primero, segundo y tercero, los tres tienen que hacer... Muy bien, felicitaciones, Julice. Quedé cerrando lo que es el 9 de la tarde. ¡Vuelta de honor, fiesta nacional del mate! ¡Cierre a la tarde! Y a descansar, Julice, y a disfrutar del caballo y la tradición. Amigo, está la primera largada, entonces, la gente de Amigos de Ciudad de Plata. Amigos de Ciudad de Plata, entonces, está en competencia y viene pegando la vuelta a la carrera del cuero el comienzo de la segunda jornada de la fiesta nacional del mate. Tiempo ahí con 19, 5, muchachos. Vamos a ver cómo le va. Ahí está trabajando, están haciendo un trabajo prolijo, tratando de cuidar de no tener errores, haciendo participación y tratando de sumar puntos para la parcería y aprovechar en los mejores tiros el tiempo. ¡Ojo a la pista, muchachos! Ahí se viene. Tiempo de 25. Ahí entra a competir, entonces, los albardones. Vamos a ver cuál es la suerte de esta gente. Van bien colocaditos, bien posicionado el cuerpo. El cuero va quietito. Y vienen bastante bien posicionados. Vamos a ver cómo andan con el tiempo esta gente. Que vienen descontando. Y se verán qué pasa. 18, 0, 70. Y salieron, y salieron. Y vamos a ver qué suerte tienen. Ajá, y salió como olvidándose de la carga, che, diciéndole, vamos a buscar los tiempos porque es lo que precisan a sumar puntos para la parcería. Vamos a ver, allí viene la gente de la romancera, bien colocado, bien colocado. Vamos a ver cómo es el tiempo de la gente. Está... Y tiempo 17, 8, C. Ahí entra a trabajar. Están trabajando entonces la gente del Amigazo, muchachos. Prolijamente viene el trabajo. Cumpliendo para su parcería, vamos a ver. El tiempo de 21, 4, 7, 6. Se viene la gente, la tradición no se termina. Vamos arriba entonces. A trabajar, gurises. Bien acomodado en el cuero. Bien posicionado el caballo también, buscando descontar. El cronómetro para sumar puntos para su parcería. Vamos a ver lo que pasa en la recta final. Tiempo. Santibilar es el conductor y va cuidando la carga, observándola. Va a posicionar y acomodarse en lugar a dudas. Bien, el agente de Pampa y Cielo también buscando para sumar puntos para la parcería. Vamos a ver cómo le va en el tiempo con el cronómetro. Vienen casi en la curva de la recta final. Van a introducir en la meta tiempo de 22. Vamos. La cambicha en competencia, la cambicha. Suerte, gurises. La gente de la cambicha salió a buscar puntos. Vamos a ver lo que pasa. Lo trae bastante ligerito. Vamos a ver qué es lo que pasa. La gente de la cambicha se viene a buscar la meta y cortar el sensor en 19.95. Abrita la conducción de amigos de a caballo. Vamos a ver, a cuidar la carga también. Ya salieron a buscar los puntos. Amigos de a caballo, vamos a ver qué pasa. Hacen la triangulación. Hacen la triangulación, che. 16.4. Vamos a ver lo que pasa. Y sacó la tostada, che. No te olvides que va a cargar. Sacó la tostada por el ruedo allí. Vamos a ver lo que pasa. La observa, la mira, la maneja. Y van a salir a buscar el tiempo. Ay, traigala, traigala nomás, traigala, traigala, metala al sensor, metala al sensor, metala al sensor. 18.4. Sonar después. Vamos, vamos, empujar el oscuro porque hay unos tiempos. Dejá que yo hago como yo quiero. Bueno, yo les aviso nomás que hay tiempo bien importante en el recorrido. Allí van los paisanitos cumpliendo con el recorrido y la exigencia de esta prueba. Una espléndida mañana de noviembre por aquí, señores. En San José. Ahí redondeando el trabajo la gente de esta parcería. Empujar al dobianos nomás. Mira que hay tiempos muy buenos, eh. No hay que dormirse en los laureles. Aquí hay que... Sí o sí. No desaprovechar esta linda oportunidad que la fiesta del mate nos está brindando. A toda la parcería, a toda la familia que disfruta de esta hermosa actividad en una mañana de sábado. Bien, 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 bien. A sábado, a parcería. Vamos, vamos. Ah, salieron decididos, eh. Salieron decididos los ocho del sur. Empuja el tostado y le responde, eh. Responde, señores. A Campero Laguriza. Campero Laguriza y al paisano. Echando el alma también tratando de redondear un buen trabajo. Lindo, 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 eh. Muy bien. Caucho del sur. Bueno, vamos, vamos. Vamos a buscar esos puntitos. Que están por ahí nomás, eh. Empuja un tordillo, portachón. Medio bandeado de grasa. Levantarle la gorra. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Empuja en la rata final. La gente de los cimarrones. Fecha de la fiesta nacional del mate, entonces. Y vamos, Carlitos Soto en el manejo entre amigos. Entra a trabajar Carlitos Soto, entonces la gente entre amigos. Es la parcería que está concursando. Están dejando el ruedo bien lisito, che, con el cuero. Lo están peinando en el círculo. Viene por un muy buen tiempo, Carlitos Soto. Dale que viene bien el hombre, Carlitos. Dale que viene bien. A ver si logramos un buen recorrido ahí. Allí salen señores, la gente de la arqueta. Hay que buscarlo en serio, va con ganas. El pingo todavía, eh. Va orejiendo, va pidiendo rienda. Y hay un muy buen promedio de tiempo recorrido. Allí lo echa en la rata final. La gente de la arqueta. Salió, salió el equipo. Los amigos son, ¿no? Amigos de Pavón. Allí anda la gente de Pavón, entonces. Allí la rubia cabellera de la dama. Al viento, empujando una palusa por allí. Balito, balito. Métan, métan, métan. Ahí está la gente. En los amigos. Con la vuelta medio lejito, tratando de que no tuviera dificultad. Empujan un sañito por allí la gente de Poncho Blanco. A ver cómo le van el recorrido. Salieron decididos, eh. Salieron decididos levantando polvo. ¿Verdad? Allí la paisanita. Medio como la mulita, escondiendo la cabeza. Pero se viene, se viene lindo, eh. Muy bien, muy bien. El promedio, el tiempo del recorrido. La gente de Poncho Blanco. Habrá que empujar morito nomás alrededor de los tanques. Y es lo que está haciendo la gente de esta parcería, señor. Ay, cómo le va quedando los dientes a Rubito llenos de tierra. No pasa nada, no pasa nada. Derecho al río, un baño, Rubito. Bueno, y nos vamos, y nos vamos. Empuque, empuque. Qué lindo estaría. A ver el señor Bruno ahí, no hay que tenerle lástima. Son poquitos segundos nomás. Allí trabajando, trabajando, señor. Los muchachos que habían quedado medio embarullados por allí en el grupo. Allí se vienen con un muy buen promedio de recorrido. Bien, 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 bien. Pasó la yunta. Larga 14. Surdo el hombre. Bueno. Ahí Gala López. A ver, a ver, a ver. Y... La Romancera a la cacha. Bueno. No. Ahí, le dan la orden de suelta. Se va, se va, se va a buscar la sortija. Y... ¿Qué pasó? Tenemos a la gente de la bacana participando, cacho. Ahí llegan los puestos, el paisano gateado. Y... A ver, a ver, a ver. La tradición no se termina. Y esta es tradición grise. Parece que no. La atropilla el chiche albín. Por muchos años. La década de... Se viene, se viene, se viene, se viene. La gente de la campilla. A ver, sí. Mucho tránsito, pesito. Ya va por allí en un tostado. A ver, a ver, a ver. Ah, lo y caro alto. Vamos, va. A ver, a ver, a ver. Si tenemos suerte en esta. ¿Qué pasó? Lleva la mano en alto el paisano, che. Suma. Hola, gente. Va. Y vamos nomás. A ver, a ver, a ver. Nervioso el pingo. Pero se entiende con el paisano. ¡Opa! Hay noticias también. Ahora, sí. Se siente sonar después. A ver, a ver, a ver. Si suena la sortija también. Ah, no. Da mismo que caída. Se va, se va, se va a buscar la sortija. A ver, ¿qué pasa? Ok, no. Ya se va de corridito. Y se va de corridito. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Se lleva la mano en alto. ¿Quién es orden? A ver cómo andamos con la gente, entre amigos. Y no. Se fue al suelo la sortija. A ver si la llevamos. Se la llevamos a ustedes, justo a flora y corazón. Vale, se que no. Yo había papabón ahí. A ver, allí arriba la gente de amigos de papabón. A ver. Participan, llevan cinco por lo menos. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, estamos con... Es que a porcería... La rienda de Martín. La rienda de Martín. A ver, a ver. Ah, igual, che. Parecía que estaba, pero no. Ah, a ver, ¿qué pasa? No, parece que no. 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 Gracias por ver el video